Me gustaría preguntarle, ¿qué saca de todo este festival? Me gusta mucho este festival porque está mucho fan del género del Fantástico. Está toda gente competente que ama este tipo de film. Y estoy muy contento de estar aquí. Disculpe por mi español, pero me comprendo. Sí, yo capito. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es su película de terror o fantástica favorita? ¿Mía? Sí, de usted. No necesita una, son muchas. Si le digo una, puede ser que... Cuando son buenas películas, me gustan. Todas. De España, mucha. Mucha belleza. Me gustan mucho Reque, me gustan mucho Orfanato, me gustan mucho Las Brujas de Jesús, Germén, un nombre imposible de Alex de la Iglesia. Y otras. Todo. ¿Qué tiene que tener para usted una película de terror buena? ¿Qué ingrediente? La historia. La historia es la cosa que cuenta de mí. Muy dopo la historia, con los actores, con tan aspecto especial, todo lo que es que lo ve, que va a ser la historia. Si la historia es genial, el film difícilmente viene mal. Gracias a miles. Ya sí. Me gustaría preguntarle... ¿Me gustaría? Preguntarle. ¿Qué antes y qué después va a haber después de este festival de cine fantástico y de terror en las nuevas películas que vengan? ¿Cree usted que van a sentar alguna base? Mira, he visto una película de este festival, que habréis visto yo creo casi todos el miércoles y que se estrenó ayer, que es It Follows, que creo que es una de las películas más importantes de este siglo. Es decir, me falté este siglo, quiero decir, este siglo incipiente que acabamos de empezar, ¿no? Yo creo que con Lander Ryan Vanin y con Juan Andrade, por lo siguiente, es la película que más me ha impactado. Porque crea una atmósfera absolutamente coherente, porque es realmente original, porque con una sola visión te es suficiente. Y eso significa que es una película que te enriquece, que te ilumina, a mí por lo menos. Y creo que para mí hay un antes y después de esta película, It Follows 2015, la he visto aquí, con la mayoría de vosotros. Y creo que ojalá todos los años en octubre podamos ver una película así, así de grande, así de importante. O así de pequeñita, porque en el fondo es una película hecha con muy pocas intenciones. Y respecto a la ganadora, que ha ganado guión como mejor director, como mejor actriz, ¿qué puedes decir de ella a la gente que no la ha visto, que la desconoce? Pues es una película que tiene que ver, es una película que viene en una cinematografía que está absolutamente ausente de lo habitual, de estar enfrentándose al público tradicional. Es una película que crea también un universo fantástico absolutamente original y completamente embriagador, porque realmente la película trabaja en un montón de espacios y es muy coherente en lo que está contando con la realidad de un personaje, que es Lisa, que es un personaje absolutamente único, donde el fantástico empieza y acaba en ella. Y creo que es una película que me hace la pena ver. Y para eso están los festivales, para ver películas que si no, no podrías ver de otra manera. Y para encontrar también un público y unos distribuidores que se atrevan a poder encontrar el lugar adecuado para que esta película haya más gente. Los festivales son un faro que nos ilumina y que tiene que servir para seguir manteniendo el buen gusto. Pues un placer y muchas gracias. Nada, vamos a ver. Antes que nada, felicitarte por la mención especial de La Hora del Baño. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, ¿cómo has sentido esa mención especial? Bueno, pues la verdad es que me he contado muy bien, porque sabes lo que pasa? Que La Hora del Baño ha sido un cortometraje un poco ninguneado, ¿no? Porque tiene porno, con un hecho explícito, tiene mucha violencia. Entonces es un cortometraje que se ha visto poco, porque no se ha podido ver más, porque no hay forma. Entonces, que se vea aquí en un festival tan importante y que encima le hagan una mención especial, pues es de agradecer. Y me ha hecho mucha ilusión, de verdad. ¿Cuál es su próximo proyecto, detrás de la cámara? ¿Qué tiene en mente? Pues mira, ahora voy a rodar mi primera peli, que la produce Alice de la Iglesia. Y luego también estoy trabajando como realizador para Vogue. O sea, que estoy muy contento, la verdad. Un maestro del cine, es una pasada. Para la gente que desconozca La Hora del Baño, ¿cómo la describirías? Un objetivo, un sentimiento y una canción. Pues mira, yo la describiría La Hora del Baño como una obra explícita. Porque creo que la única forma de cambiar los constructos sociales es ser tremendamente explícito. Explícita.